Un tema importante para una pareja que está buscando un embarazo es la consulta preconcepcional donde generalmente no está instaurada en las personas que uno se tiene que hacer un control antes de buscar un bebé. Entonces esto es parte de lo que es la planificación, lo ideal es esto que consulten las dos personas de la pareja como para que se saquen las dudas de por qué es esto importante, por qué es importante, porque uno se tiene que preparar para un futuro embarazo, uno se tiene que preparar como padre en lo que va a pasar en un futuro y tiene que ver cómo está su organismo para prepararse para ese embarazo. Entonces hay varias patologías que pueden estar previas y que en el transcurso de un embarazo pueden empeorar o pueden transmitirse al bebé, entonces se puede eso evitar o que tenga las menores consecuencias posibles. Entonces uno asesora a esa pareja en cuanto a los análisis que se tendría que hacer, que son generalmente una rutina de sangre, se hacen pedidos de serologías que se llama, que es para determinar si uno puede tener o portar alguna enfermedad de tipo HIV, hepatitis B, C, chagas, que son patologías que una mujer puede transmitir al bebé y en algunos casos muchas sabemos que no tienen un tratamiento, entonces se puede llegar a evitar eso con un chequeo previo. Otra cosa que es importante para este asesoramiento es el tema de patologías congénitas que se pueden transmitir en el embarazo solamente si se contagia esa patología en el embarazo como es la toxoplasmosis, entonces esta patología uno la puede transmitir si no la tiene digamos fuera del embarazo, que eso se ve con un análisis de sangre, la puede adquirir en el embarazo a través de verduras mal lavadas, de estar en contacto con gatos principalmente que son los portadores y que el gato no tiene síntomas de que está enfermo, de manipular la tierra, las verduras y después no lavarse bien las manos, entonces eso puede llegar a transmitir la enfermedad de la embarazada y que puede ser complicar ese embarazo más que nada al bebé. La anemia también, o sea si una persona detecta que está anémico, bueno hay que corregir esa anemia con alimentación o suplementos si es necesario, para que ese bebé cuando esa mujer queda embarazada encuentre un medio donde pueda adquirir todo lo que necesita de ese hierro para poder desarrollarse. las vacunas también son importantes, que uno tenga todas las vacunas para la edad, hay muchas personas que por ahí la antitetánica no les prestan atención hasta que no se cortaron, no se pincharon, entonces es una vacuna que es importante tener el esquema completo, la rubeola, que también es una enfermedad que uno si la adquiere o está en contacto con la patología en el embarazo, el bebé también se puede enfermar y puede tener secuelas graves. Entonces esto es importante, la vacunación, el asesoramiento, de qué chequeo se tendría que hacer uno y recién ahí planificar el embarazo. También se da como profilaxis tres meses antes de que uno planifica de cuándo va a quedar embarazada, que a veces no es justo cuando uno quiere, de dar el ácido fólico, que es para evitar los defectos congénitos del tubo neural. Si una mujer ya tiene antecedentes por otros hijos de haber tenido alguna patología de este tipo, se le da una dosis más alta de este ácido fólico y si no se da una dosis bajita, pero eso bueno, ya lo el médico lo va viendo con la paciente en función de los antecedentes. Y después siempre respetar lo que la pareja esta plantea con esto de la diversidad de los derechos y de la sexualidad, bueno también respetar todas esas cuestiones que el paciente lleva al consultorio y asesorarlo bien cuáles serían los pasos a seguir.